Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una nueva clase de estructuras de datos. ¿Qué tal le fue la semana pasada? Si alguno me puede empezar contando, me gustaría saber de qué conversaron, de qué charlaron, qué le llamó la atención. Hola, profe. Buen día, confán. ¿Qué haces, Nico? Bien, ¿usted? Bien, bien. Profe, yo en la primera semana yo creo que me fue bien, pero tengo un par de dudas, un par de preguntitas para hacer. Bien, yo también tengo un par de preguntitas, así que vamos a turnarnos, nos vamos a ir mechando. Meta, meta. Bueno, ¿querés que arranquemos con vos? ¿Alguien más quiere contar algo o directamente nos metemos así, sin previo aviso, al estofado? Arranquemos, no, Mánico. ¿Querés compartir pantalla o mostrar algo? Deba, profe. Deme un minutito y ya. ¿Me escucha, profe, o no? Sí, fantástico. De 10. Bueno, profe, mi primer pregunta es la siguiente. Yo, cuando nosotros queremos mostrar un resultado, por ejemplo, en un programa, ponemos printf y luego ponemos, no sé, el resultado, porcentual F, porcentual G, todo eso. El resultado ese, ¿cambia o varía depende de qué porcentual le ponga usted o no? ¿O siempre va a ser el mismo? ¿Tenés un ejemplo de código que podamos ver entre todos o si tus compañeros ven? Ahora, precisamente, no. Porque lo estaba haciendo con los ejercicios de la semana uno y ahora que lo estoy viendo no lo guardé. No hay problema. Bueno, voy a compartir yo, pero lo ideal sería que cuando tengan una duda, chicos, vengan con el ejemplo mínimo, de manera tal de que podamos discutir alrededor de lo que ustedes tienen. Si no, es lo mismo que ver las clases grabadas, ¿no? Casi. Disculpe, disculpe, ya lo voy a tener en cuenta para la próxima. Totalmente disculpado. Por esta verdad te lo voy a dejar pasar. Y veo que va llegando Damián, Ramiro, Carlos, bienvenidos todos, Leonel, bueno, Camila, Cintia, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ven bien? Deberían estar viendo una ventana de Redlit. Sí, 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 bro, se ve bien. Bueno, es igual a lo que ustedes tienen en Genie, así que me imagino que no hay problema. Le vamos a dar un poquito de zoom nomás. A ver, ¿mejora? Se ve un poquito mejor. Les recuerdo, para los que se perdieron los videos y la clase de la semana pasada, todavía no los hayan visto, que en la asignatura vamos a utilizar cualquier ID que ustedes quieran. Nosotros les recomendamos dos. Si van a trabajar en forma local en sus máquinas, Genie, que es el que ustedes están trabajando y que pueden ver, instalando el compilador de GCC directamente con el Genie que ustedes ya utilizaban con Python, el cuatrimestre pasado, o esta otra opción que también la incorporamos este año, que se llama Redlit. Redlit nos da un entorno virtualizado en internet, donde no tenemos que instalar nada, no hay que instalar compilador, ni mucho menos, y tenemos acceso a la consola como para poder hacer algunas pruebas o lo que sea a la hora de trabajar con los programas. La ventaja que tiene Redlit sobre Genie es que si ustedes en algún momento me invitan a participar del código, con el enlace que aparece, bueno, ahora como de iZoom no se ve bien, pero está acá abajo. A ver, ahí está. Con el enlace, ustedes pueden ingresar a esta carpeta, a este proyecto, y podemos entre todos trabajar alrededor de la idea. De hecho, a ver, vamos a probarlo con esto. Les voy a pasar el enlace, o vamos a crear uno directamente. Vamos a hacer un nuevo Redlit en C para estructuras de datos. Y les voy a pasar directamente el enlace a ese Redlit. Bien, si ustedes se crean una cuenta... Lo copio y se los paso por el chat. Bienvenida a Sol, recién vio el chat. Si ustedes ingresan al Redlit, estoy mostrando en este momento, ese Redlit es un documento compartido entre todos, donde ustedes van a poder escribir, si yo les pido que escriban algo, o al revés. De hecho, lo ideal sería que tengamos Redlits cruzados, de manera que yo pudiera acceder, o sus compañeros pudieran acceder, con los que trabajan, a sus propios códigos. ¿Sí? Sería más parecido a estar sentados en el laboratorio. Veo que van llegando varios por acá. Bueno, Nico, volvíme a decir. Tengo un programa. Sí. Estamos resoportando algunas dudas que surgieron en el día de hoy, de lo que se vio la semana pasada. Nico arrancó, para los que van llegando. Me estaba consultando puntualmente del PRINF. PRINF es la salida a través de la cual nosotros vamos a poder mostrar información. ¿Verdad? Todo tuyo, Nico. Decime. No es, o sea, además de esa consulta que le hice, tengo dos más, pero primero quisiera sacarme la duda con eso. Repetirla, por favor, para que quede... Claro, no me acuerdo ahora cómo... Operadores de control, creo que se llaman. Los PRINF, los porcentual F y eso. Cadenas de control y grupos de control. Bien. Si yo tengo una variable n y le asigno un valor de 10, y quiero mostrar ese valor de 10, no puedo venir y decir PRINF n, como ustedes con print lo hacían directamente en Python, ¿no? A ver, yo voy a hacer gcc main. Pueden tocar run directamente, pero de esta manera, si tengo varios archivos, ustedes van a poder ver cuál están compilando. En este caso voy a compilar el archivo, se llama main.c. ¿Bien? Y esto lo estoy haciendo desde la consola. Fíjense que me dice un montón de cosas bonitas. ¿Sí? Como para empezar, me está marcando de que esto, estas son advertencias. Lo voy a poner abajo, me parece que se va a ver mejor. Un segundo. Ahí está. Ustedes ven que en la salida, cuando yo le lanzo el comando de compilación, ¿bien? Me dice, ojo, estaba esperando otro tipo de parámetro. No importa qué es este tipo de parámetro, pero no lo van a saber hasta la semana que viene, quizás. Es un puntero. Y estoy recibiendo otra cosa, que en este caso es un entero. ¿Bien? Y después, ¿qué más me está diciendo? La cadena de control no es una cadena literal. Ustedes saben que las cadenas son las que comienzan y terminan con comillas dobles. Lo que está esperando que aparezca por ahí es una cadena. Entonces, este valor n, que es una variable de tipo entero, sé que estuvieron conversando con Mati sobre los tipos de datos, no lo puedo mostrar directamente así, sino que lo tengo que especificar a través de, lo que Nico me preguntaba, una cadena de control. ¿Qué es una cadena de control? Python es el primer parámetro que vamos a utilizar en una sentencia printf o en una sentencia scanf. En el printf, nosotros, además de especificar la cadena, tenemos que poner lo que queremos que se muestre por pantalla. Por ejemplo, el valor de m es, y ahí, de nuevo, si estuviésemos en Python, simplemente con compilar el código, debería mostrarse, que es ese main.c. De nuevo, me va a retar, me va a decir, mirá, ojo, tenés un argumento, tenés pocos argumentos para la cadena de formato. ¿Bien? Ahí, chicos, si ustedes tocan la consola, fíjense que también pueden ejecutar distintas cosas. Tocan el RAM, se va a ver en lo que yo estoy haciendo. Están tocando, están afectando el entorno de ejecución que yo les compartí. ¿Bien? También pueden venir y escribir acá. Nico, ¿vos estás conectado por acá? No, no, profesor, no. A ver, ya me conecto. Pablo Barrio Nuevo, que sí está conectado. ¿Qué le está faltando, según lo que vieron con Matías, a esta cadena de control, para que nos muestre algo cuando lo ejecuta? En ese caso, el porcentual D, el muestre del entorno. Ponelo. Bien. ¿Cómo se llama ese porcentual D? Sol, ¿estás por ahí? Celeste, Camila, ¿alguien? Si todo esto se llama cadena de control, el porcentual D, que básicamente es un escape que nos va a mostrar, en el valor del porcentual D, el contenido de una variable del tipo que estamos especificando, esto es importante, la cual debe estar en la lista de argumentos que siguen a la cadena de control. El grupo de control porcentual D nos está diciendo que queremos mostrar un entero. Y ese entero es la variable N. ¿Bien? Bueno, si yo compilo el programa y lo vuelvo a ejecutar, a ver, ¿qué lo paso acá? El valor de N es 10. ¿Ven que me quedó el salto, el cursor, el puntero, a continuación de la impresión? Eso es porque no le puse la secuencia de escape barra N, que nos permite mostrar un salto de línea. Lo volvemos a ejecutar y ahí nos va a mostrar exactamente cómo está. Fíjense que cuando yo le doy a ejecutar me muestra una sentencia de compilación un poco distinta. En realidad no es distinto, es lo mismo. Yo estoy usando GCC, que es el compilador estándar. Esta máquina virtual además tiene CELAN, que es otra implementación de ese compilador. Y por defecto me está incluyendo la librería P3, que ustedes esto no lo van a usar todavía porque es para programación paralela, y LM, que es para incluir la librería matemática. En algún momento puede ser que tengamos que utilizarla. Por último, el parámetro menos o main está diciendo que quiere que creemos un archivo nuevo con el código ejecutable que se llame main. Si ustedes hacen el S, ahí van a ver los archivos que están disponibles. Cuando yo no especifico este parámetro en el compilador, automáticamente me va a crear un archivo a.out, como es en este caso el programa que yo compilé con GCC. Este main está creado por esta línea de compilación, ya que se lo estamos especificando con el parámetro menos o. Entonces, Nico me estaba preguntando sobre grupos de control. En realidad, los grupos de control podemos tener tantos como valores querramos mostrar en una misma sentencia de salida. en este caso es 1 porque queremos mostrar un valor entero. Pero yo también podría agarrar y decir que quiero mostrar, por ejemplo, un valor. Valor literal, 65. ¿65 lo podría haber puesto acá? Sí, adentro de la cadena de control. Es raro que nosotros vayamos a mostrar un valor literal a través de un parámetro del programa. pero puede pasar. Entonces, si yo quiero mostrar esto, ¿qué tendría que hacer, Maxi? Ahí estoy. Sí. En el grupo de control para mostrar eso, tiene que poner otro porcentual donde... ¿Puedes agregarlo? Porcentual D. Bueno, agregalo. A ver si lo puedo agregar. Profe, ¿significa que si nosotros no ponemos el porcentual D barra N nos va a tirar error? Probemos. A ver, primero hagamos lo que le pedí a Maxi y después probamos sacarlo al porcentual D. Bueno. ¿Ya está? Bien. Si le damos run, el valor de N es 10, espacio, 65 y el salto de línea. Que me trae el cursor acá abajo. ¿Bien? Esto nos muestra de que cada grupo de control se corresponde con un parámetro. Si yo tengo dos parámetros después de la cadena de control, tendría que tener en mi cadena, en los lugares donde quiero que aparezcan esos valores y en el mismo orden dos grupos de control. Sol, creo que era Sol. Me preguntaba ¿qué pasa si yo no pongo por ejemplo el grupo de control? Lo voy a sacar y voy a tratar de ejecutar. Bien. Fijate que me da un warning. que hay un grupo de control en D-SUS. Claro, me está diciendo en realidad no el grupo de control, un parámetro que no está representado en mi cadena, que es este 65. Incluso el compilador me lo marca. Ahí tenemos la flechita que me está diciendo ojo que este argumento no lo estamos usando en la salida que se está mostrando. Y fíjense que de hecho el resultado de la ejecución es N es 10 pero no sale el 65. ¿Bien? Entonces, si yo voy a poner dos argumentos tengo que poner dos grupos de control. El orden donde ustedes quieran si ustedes quisieran decir porcentual D por acá ¿Qué debería mostrar este programa? El valor de 65 El valor de 10 es 65 ¿Por qué el valor de 10 es 65 y no el valor de 65 es 10? ¿Por cómo está acomodado primero está acomodado N y después 65? Exactamente. Se sigue el mismo orden de aparición de los grupos de control con respecto a los argumentos. El primer grupo de control se corresponde con la primera variable el segundo grupo de control se corresponde con la segunda variable o argumento. Ahí vemos que tal cual el valor de 10 N es 65 Todo lo que no sea un grupo de control se considera un valor literal Un valor literal o una constante en definitiva es algo que se va a mostrar tal cual Fíjense que acá sale el valor de tal cual como aparecía antes Claro es como hacer un sándwichito con texto y variante Tal cual ¿Qué otra cosa aparece acá que no al menos no es visible en la salida en nuestra cadena de control? Los grupos de control se reemplazan por el contenido de los argumentos ¿Pero qué pasa con esto? ¿Cómo se llama esto? Yo lo dije hace un momento Era para hacer el salto de ¿Pero cómo se llama ese carácter? Es un comando No Secuencia de escape Es una secuencia de escape La secuencia de escape le está diciendo a Prin F que tiene que hacer algo en particular Hay distintas secuencias de escape ustedes pueden buscarla como barra T barra N barra B de larga Pueden poner barra y un número y ese número representa un código ASCII ¿Bien? Básicamente la que nosotros más vamos a utilizar es barra N porque nos permite generar el salto de línea ¿Ven que cuando yo ejecuté quedó la salida en esta línea y el cursor quedó abajo? Si yo saco el barra N estimados a ver ahí está me queda el cursor en la misma línea ¿Bien? ¿Esto es un error? No Simplemente queda feíto el código y no nos gusta hacer las cosas feitas ¿Bien? ¿Qué otra cosa vieron con Matías la semana pasada y les puede haber generado dudas? Vieron muchas cosas No sé ahí Nico tenía dos dudas más Sí, pero eso ya estaba ya Sí, estoy con algunas dudas Dale dispará No, bueno pero en esto no me quedó claro si nosotros cambiamos el porcentual D al porcentual D cambia el resultado Qué buena tu pregunta Si yo acá en lugar de porcentual D pongo un porcentual C O sea, no o sea, lo pongamos en contexto por ejemplo si yo defino una variable real, ¿no? Y yo pongo porque vi ahí que tenemos el porcentual D el porcentual D que también creo que es para una variable real Si yo pongo cambio, ¿no? ¿Cambia el resultado? ¿O varía el resultado? Depende de lo que yo le ponga Mostrémosla ¿Cómo se muestra? ¿Cuál es el grupo de control para una variable de tipo flow A? F Porcentual D F Tal cual Entonces yo ahí agregué la variable Y ¿No? Yo ejecuto esto A ver, a ver Ah, puso carácter Puse un porcentual D para mostrar un valor entero un porcentual C para mostrar como carácter un valor entero es una constante en realidad en América y un porcentual F para mostrar un valor en coma flotante ¿Sí? O con decimales Fíjate de que en este caso nos está mostrando el valor de 10 A ver, nos muestra 10 A y 15,500000 Yo puedo venir y cambiar el grupo de control Puedo venir y decir que esto es porcentual G Porcentual ¿Sí? ¿Qué no? ¿Da lo mismo? Ah, locos ¿Qué cambió? Lo corto Yo no me muestra los ceros para atrás los ceros no significativos si el valor de esto fuera 0,5 ese 0 sí que lo mostraría Profe ¿Eso modificaría o sea por ejemplo si buscamos eso si cambiamos el carácter en un examen por ejemplo no se equivocamos el carácter o algo y te da 15,500000 y acá nos da 15,500000 ¿Cuál estaría bien? A ver depende de lo que se pida en la consigna del denunciado Claro lo especifico Si yo estoy evaluando si yo estoy evaluando la salida a partir de de la respuesta si la respuesta es correcta 15,500000 o 15,500000 es lo mismo conceptualmente Ahora si yo lo que estoy haciendo es evaluar el dominio que vos tenés sobre la sentencia PRINF y te pido que muestres con 3 decimales la salida y vos me pones un porcentual G que muestra un solo decimal ¿Bien? Bueno ahí estamos en problema Chicos no podemos intercambiar todos los grupos de control como se nos dé la gana Yo acá puse un grupo de control porcentual D para mostrar un entero y a este otro entero el 65 lo mostré primero como un entero y después como un porcentual C ¿Pero por qué? Porque enteros y carácter para el lenguaje C siguen siendo lo mismo son enteros de diferente tamaño Si ustedes se fijan la semana pasada cuando trabajaron el operador sizeof seguramente han visto que un carácter es una variable que ocupa ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuántos sites? ¿Cuatro? No el carácter Ajá ¿Qué sé yo cuánto ocupa un carácter? Veamos en sizeof un char Qué bonita vecindad es la vecindad de Chavo Me dice ojo a ver bueno me da un warning porque está esperando un dato de tipo insigned long ¿Bien? Yo les estoy pasando directamente estoy mostrando un entero pero sizeof me devuelve un insigned long entonces me está diciendo ojo que acá hay un error yo lo puedo resolver con el operador de casteo int es decir convertíme el resultado que te devuelva este parámetro a entero o podría haberle puesto un modificador al grupo de control para mostrar un entero largo en cualquier caso al dificultarlo me debería dar siempre el mismo resultado ¿no? el valor acá me dice el valor de 1 ya no no tiene sentido la expresión pero porque yo voy cambiando lo que estoy mostrando lo que estoy mostrando es cuánto ocupa un char en memoria es un byte esto se mide un byte sin embargo un entero me debería decir algo distinto en este caso 4 en esta máquina ¿Bien? bueno si yo quisiera venir y cambiar por ejemplo porcentual G por porcentual D sería algo parecido a lo que me estaba preguntando Nico hace un momento fíjense la terrible cosa que me está diciendo por acá abajo primero me insulta en arameo por acá me dice ojo que ese valor que le estás metiendo por ahí el grupo de control no corresponde yo te sugiero utilizar un porcentual F hace lo que quieras es tu código pero por este lado vas mal y después cuando ejecuta me muestra cualquier cosa ¿por qué? porque este grupo de control le dice al entorno de ejecución cómo debería interpretar la secuencia de bytes que aparecen en el parámetro en el tercer parámetro en este caso ¿no? que es i recuerden que i como variable no es otra cosa que una referencia a una zona de memoria donde lo que yo tengo es una secuencia de bytes bytes es un conjunto de bits de 8 bits y si yo tengo una variable de tipo float ¿qué cuánto ocupa un float en memoria? a ver vamos a ver esto a ver qué me dice también ocupa 4 ¿ven? es decir que yo tengo 4 bytes que los puedo interpretar como un float o los puedo interpretar como un entero y eso va a cambiar va a tener un significado distinto ¿sí? ¿en qué se basa? en la representación de ese tipo de datos esto es lo que Python hace automáticamente que Mati le decía el jueves y esto es lo que está pasando en C yo tengo que utilizar grupos de control acordes a los tipos de datos que quiero mostrar yo puedo usar porcentual F sí ¿puedo usar porcentual G? sí ¿podría ponerle algún valor acá como por ejemplo .2? también porque esos esos números que yo pongo entre el porcentual y el carácter de conversión en este caso un .2 tiene un significado para el lenguaje le estoy diciendo mirá quiero que me muestres un flotante pero con dos decimales mirá acá como apareció eso también lo puedo agarrar y mostrar por ejemplo 0.5 acá para mostrar el primer entero ¿qué va a hacer? me va a mostrar cinco caracteres ¿sí? donde relleno con el carácter cero lo que no tiene valor y esto está alineado a la derecha por defecto también yo podría agarrar y decir quiero que sea menos 5D ¿y qué conseguí? sigo ocupando los cinco caracteres pero en este caso lo tengo alineado a la izquierda fíjense que me quedó cuatro espacios pensé que yo puse uno digo todas estas cosas chicos están en el apunte lean el apunte repásenlo y por supuesto pueden preguntar las veces que quieran pero no es el objetivo de la materia que ustedes aprendan esto esto ustedes ya lo tienen que poder saber solo ¿por qué? porque está en el libro y es una instrucción muchachos leen el instructivo lo que yo hacía en Python se hace de esta manera en C y ahora contigo hay dos o tres cositas que me interesa destacar por ejemplo ¿ustedes en Python tenían la obligación de poner punto y coma? no 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 hay obligación pero ¿podrían hacer algo como esto? tampoco ¿por qué? la indentación faltaba en Python nos obligaban a utilizar una indentación en particular ¿bien? eso ocurre en Python porque Python regula los bloques la construcción de código se hace en bloques estructurados regula el el inicio y el fin de cada bloque a través de la cantidad de espacios de las instrucciones en el orden en el que van apareciendo en C eso no existe no existía cuando lo crearon el lenguaje allá finales de los 70 esa concepción directamente lo que tenemos es un punto y coma para marcar instrucciones distintas eso significa que este código que yo esté mostrando acá también podría también podría haberlo escrito de esta manera si yo lo ejecuto ahí se está ejecutando debería dar lo mismo exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia? la facilidad que tenemos nosotros los programadores en leer este tipo de programas entonces por más de que el lenguaje nos permita ser chanchadas como esta nosotros les pedimos que mantengan presente todo lo que ya han aprendido sobre tabulación y maquetado de código ¿bien? de esa manera es mucho más fácil para nosotros también corregir ¿bien? la segunda cuestión que que les habló Matías tiene que ver y lo estamos conversando con los nombres de variables y sus tipos ¿verdad? a ver por ejemplo ¿qué tengo acá? entero una variable definida ¿cómo se llama? n n es una variable de tipo entero ¿no? sí bien ¿qué tengo acá? flotante una variable flotante y es una variable de tipo flotante ¿qué tengo acá? una variable claro 2t ¿es una variable de tipo char? no no puede tener números al principio no puede tener números al principio tal cual tengo reglas que regulan cómo vamos a escribir los identificadores ¿sí? ¿puedo poner eso? sí tampoco signo especial no creo que sí ran no putear también ya tenemos el porcentual ¿no? nos está diciendo loco ese carácter no puede formar parte de el inicio de una de una variable de un identificador ah bueno no puede formar parte del inicio lo pongo acá ¿ahora sí? tampoco puede ser a mí sí puede ser no tampoco porque ese carácter es un carácter especial que tiene un significado en el lenguaje que lo estamos usando acá para especificarle al preprocesador que la orden no la tiene que mandar al compilador sino que la tiene que atender él ¿bien? el numeral tiene un significado especial en el lenguaje ¿puedo poner un punto? tampoco tampoco es un carácter especial no podemos tiene un significado cuando trabajemos con por ejemplo estructuras ¿puedo poner un guión? guión bajo sí eso sí sí nos da permiso a usar el guión ¿puedo poner el guión antes? no sí puedo porque es el guión bajo el guión bajo todo lo puede a ver ¿cómo le gusta hacer trampa? no yo no soy tramposo yo estoy preguntando para que ustedes me enseñen hasta que no le doy run no tengo idea bueno a ver yo puedo poner a ver decime un nombre de variable alguno a ver por ejemplo f guión 6 return f guión 6 perfecto ¿es válido eso? no en realidad no debería ser guión bajo tal cual el guión tiene que ser guión bajo porque si no de nuevo tenemos un problema ¿bien? es un medio ¿qué pasa con la otra? creo que fue Maxi return ¿puedo usar return como nombre de variable? no no ¿puedo decir main? no ¿por qué no? porque son palabras reservadas del lenguaje ¿puedo decir for? no no hay variables hay nombres de identificadores que están reservados para el lenguaje ¿bien? son las palabras clave esas no las podría utilizar ¿puedo decir char y teniendo el plot y antes? no bien ¿puedo? a ver ¿puedo usar ese nombre de variable? sí ¿por qué? a ver léelo está horrible pero sí no te escucho que está horrible pero sí ¿por qué era horrible? porque después va a ser difícil encontrarlo o saber de qué es un nombre poco representativo y que te voy a traer una puta cargada si te llegas a pronunciar ¿puedo usar ese nombre de variable? sí sí a ver chicos pueden mientras respeten las reglas hay un micrófono abierto que está metiendo ruido mientras respeten las reglas pueden usar el nombre de variable que ustedes quieran eso sí es mucho mejor si el nombre de variable es representativo de lo que vamos a mostrar ¿bien? por ejemplo hay nombres de variables que son estándar si van a crear un contador para un bucle para controlar un bucle es normal que usemos nombres cortos o variables como I, C, K F, C ¿bien? ahora si lo que nosotros vamos a guardar es un promedio no digan que la variable es de tipo que se llame P porque nadie sabe que P es un promedio no les cuesta nada venir y escribir promedio o pro o prom qué sé yo yo prefiero que lo escriban completo no cuesta nada y de esa manera queda el código más fácil de leer para todos ¿de acuerdo? combinaciones como la anterior que uno está adivinando ¿no es cierto? si es un mensaje subliminal o quizás es el nombre de una variable que representa que no me lo quieran ni imaginar bueno ¿alguna otra pregunta sobre todo lo que trabajaron con Mati? por supuesto si no me preguntan hoy se lo preguntan el jueves a Mati pero si los puedo ayudar hoy tengo unita más y nada más no lo juego todo el año no mentira hay que leer el atún y no hace falta después no, no bueno pero yo cuando acá estaba haciendo los ejercicios por ejemplo definía tres variables A, B y C y trabajaba solamente con dos por ejemplo definía A, B, C y trabajaba A más B y C no la utilizaba y me saltaba una advertencia un error no porque lo compilaba y lo construí todo y me daba el resultado pero me saltaba un error una advertencia bien y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? o sea fíjense fíjense que acá yo estoy haciendo justamente lo que me está marcando yo declaré las variables A, B, C la variable Y y la variable cuyo nombre no voy a pronunciar pero solamente estoy usando A B y la variable Y ¿no? ¿quiere decir que esta variable ¿cómo se llama Nico? no, no lo sé no sé pronunciar esa letra no sé pronunciar esa letra lo puedo empeorar ¿eh? A ver, a ver a ver que no lo veo ya la digo bueno esta variable que yo no estoy usando a vos en tu casa te está dando un warning te está diciendo ojo que la variable no la estás usando bueno eso tiene que ver con los parámetros que se le pasan al compilador por ejemplo si yo compilo y le digo a ver podemos generar gcc main punto c ¿bien? ahí no me dice nada pero si yo le digo menos w all la w es de warning le estoy diciendo dame todas las advertencias que se me ocurran ah, mirá esto se parece más a lo que vos estás teniendo ¿hay algún error en la salida? yo puse menos w all y apareció todo ¿puedo ser en c que no está definida? ¿sí? ¿me podés me podés ayudar? ay, sí k, k, sí k se la pronuncia en inglés bueno, en eso y después en c parece que no está definida no me dice que está indefinida me dice que está sin uso ¿bien? y esto es importante acá dice warning no dice error un warning es una advertencia te quiero decir ojo que declaraste una variable y no la usaste por lo tanto es probable que sobre ¿bien? pero la decisión es tuya si le das pelota o no le das pelota al compilador ahora bien si a mí por acá me aparece un error a ver si podemos provocar un error voy a borrar la comilla ahí y voy a volver a compilar igual que recién con el w ahora si aparecen errores bien y el error no es muy preciso bueno en este caso sí me dice error se esperaba una terminación con el carácter comillas ¿lo ven? empieza acá y no termina nunca ese es el error que provocamos pero además me tira otros errores se esperaba una expresión antes de return claro porque nunca terminó con el punto y coma al yo borrar la comilla todo esto se transformó en una cadena de carácter yo podría venir y decir eso ¿ok? entonces ¿qué pasa? si yo vuelvo a compilar ahora me va a decir o me debería decir que faltan los parámetros ¿eh? los argumentos ¿por qué? porque yo puse porcentual D porcentual C porcentual 2F pero no aparecen ¿por qué? porque los incluía en la cadena de control y sin embargo si yo ejecuto el programa acá ¿dónde está la barra? le va a decir el valor de cualquier cosa porque acá tengo un grupo de control que está buscando un parámetro fuera de la cadena de control que no existe entonces no hay nada N porque está escrito como literal es porcentual C en este caso está buscando también el segundo argumento y no aparece por eso es acá un espacio vacío que aparece porcentual punto 2F porque está tratando de mostrarme un valor float como argumento que no aparece en este caso me lo muestra como 0,0 tengo un barra N que genera un salto de línea y ahora sí todos los argumentos que yo había puesto y esperaba que fueran los argumentos del printf porque me equivoqué a la hora de cerrar la cadena de control se transformaron en un literal ¿qué es un literal? algo que se muestra tal cual fíjense que dice int sizeof float 65 y tal cual como está ahí entonces chicos mucho cuidado porque esta clase de errores que no son errores que tengan que ver con la lógica del programa sino con el uso de la sintaxis del lenguaje ¿bien? se asume que ustedes no los tienen que comentar ¿bien? porque ustedes ya saben un lenguaje de programación que es Python y estas reglas si bien pueden ser distintas existen también en el otro lenguaje ¿de acuerdo? vuelvo a compilar sc-wall main.c me vuelve a dar los warning que son advertencias pero si yo vengo y ejecuto el código .arva a.out me va a mostrar el mensaje que estoy pasando por acá ¿bien? bueno no sé si quedó resuelta tu duda Nico sí, sí de día ya no nos molesta más ¿algo más? ¿alguna otra cosita? tres dos departamento uno listo vamos por inaugurada semana dos entonces bien Nico ¿de la Corsada? si se tiene que hacer el grupo bueno papá es que voy a venir y es cuanto que está acá yo también hay que hacer el grupo después de año y yo te voy a te pedí a vos no sé si hagan no entendí pero en cualquier caso nos vamos a concentrar en la semana dos si ustedes van voy a repasar algunas cosas que ya las vengo explicando en las clases anteriores pero de todas maneras si ustedes van al aula y en mi estructura de datos van a la sección foros se van a encontrar con para cada unidad un conjunto de temas los temas de los foros normalmente van a ser los videos de las clases grabadas es decir ustedes pueden venir a introducción a la asignatura y ver lo que dimos ese día o a la clase 2 introducción al lenguaje C y repasar todas las cosas que nos dijo Matías y seguramente en un rato cuando terminemos la clase va a aparecer un clase 3 con el contenido que estamos desarrollando en el día de hoy y las cosas que estuvimos hablando inclusive los nombres de variables de dudosa procedencia bueno ¿qué vamos a ver en el programa? en el día de hoy vieron que unidad 1 tiene habilitado algo que se llama semana 2 y nos habla de la organización de memoria yo les voy a dar un ratito por ratito les voy a dar 15 minutitos para que lean esto que está acá y después lo vamos a conversar entre todos profe una pregunta si ya estaba habilitado el práctico porque a mí no me sale por esa pregunta bueno mientras ustedes leen yo reviso si el práctico está o no está habilitado pero si no ya lo vamos a habilitar ah bueno son las 12 menos cuarto las 12 les vuelvo a hablar por acá para que charlemos sobre el contenido de esto por favor presten atención a las preguntas que aparecen en la parte inferior bueno si el tema de esta semana como van a ver tiene que ver con organización de la memoria y uso de funciones chicos les vuelvo a hablar en unos minutitos me avisan si necesitan algo con organización y uso de funciones con organización y uso de funciones y uso de funciones y uso de funciones con organización y uso de funciones con organización adiós Gracias. 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 Bueno, ¿terminaron? Jaime, necesito unos minutos más. ¿Están ahí? Sí, profe, unos minutos más puede ser. Dale, Victoria. 12 y 5, retomamos. Gracias. 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 Es una visión conceptual de la memoria de la computadora. No hablamos del disco duro. No hablamos del disco duro. Por favor, chicos. Estamos hablando de la memoria RAM. ¿Vieron? Esta que cuando te venden una notebook, una computadora, incluso un celular, uno está pensando diciendo, a ver, ¿cuánta memoria tengo para ejecutar mis aplicaciones? Porque todo lo que se ejecuta en el procesador tiene que estar en la memoria. Entonces, es un indicador de la capacidad de procesamiento que tiene la máquina. Si no está en la memoria, va a tener que hacer algún intercambio con lo que queremos ejecutar, lo que queremos leer, que está en el disco duro, y eso implica desalojar. Entonces, mientras más memoria tengamos, en general es mejor. Pero la pregunta acá es, ¿cómo ve el proceso a esa memoria? Porque nosotros escribimos programas. Un programa básicamente es como, imagínense un libreto, una plantilla. Pero cuando se ejecute ese programa, lo dijimos la semana pasada, se transforma en un proceso. Lo que realmente administra el sistema operativo son procesos en ejecución. Vieron cuando ustedes, no sé si lo han visto, si han tenido oportunidad o no, pero en Linux, ustedes pueden venir y decir, por ejemplo, a ver, htop, si está instalado. No, este no. Htop, sí. Ahí está. Contop es un comando en el cual nosotros podemos visualizar los procesos que están en ejecución. Si ustedes utilizan Windows, pueden presionar, si no me equivoco. Controla al suprimir. Controla al suprimir también, claro. Bien. Y van a ver una información similar, probablemente presentada de otra manera. Pero, ¿qué es lo que me están diciendo estos comandos? Básicamente, un número que identifica un proceso, un usuario que está ejecutando, algunos valores que por ahora no nos interesan, pero aparece información sobre el uso de la memoria, el uso del CPU. El tiempo en el cual lleva ejecutando ese programa. Por ejemplo, acá yo tengo un programa ejecutando hace 17 minutos. ¿Bien? Y el nombre del programa que lo representa. Recuerden que el programa se tiene que cargar en memoria. ¿Bien? Yo tengo entonces varias instancias del programa QueryDB que se llaman procesos. Y cada proceso tiene un número distinto que lo identifica en el sistema operativo. ¿Bien? Esto que les estoy contando es simplemente para que ustedes entiendan a dónde nos estamos posicionando. Porque cada proceso dentro del sistema operativo, ya sea Windows o Linux, acá no hay diferencia. Van a trabajar de la misma manera. La memoria de la máquina, la memoria RAM, se va a dividir principalmente en tres sectores. Hay un sector de una capacidad muy chiquitita que se reserva para cargar todo lo que hace a la información de la BIOS. La BIOS es el sistema de arranque de la computadora. ¿Vieron cuando ustedes arranca que suele hacer PIT? Bueno, ya no sé si las máquinas hacen ruido o no. En las no dudas. En las no dudas. Pero, si ustedes se fijan, hace una búsqueda de discos duros, de dispositivos conectados, capacidad de memoria. Y finalmente busca el sistema operativo en el disco duro. Y ahí arranca lo que nosotros llamamos el boteo. ¿Sí? O la carga inicial del sistema. Ese sistema va a ocupar una porción de la memoria, que es la que en la imagen en la izquierda aparece sombreada en rosa. Pero, después nos va a quedar disponible una parte bastante importante para los programas de usuario. Esto es lo que realmente nosotros tenemos. Supongamos, por un momento, de que si acá estamos en 0, acá estamos en 3 GB y acá estamos en 4, el sistema operativo requiere 1 GB de memoria RAM. Por lo tanto, me está quedando, olvidémonos de MBR y la BIOS, aproximadamente unos 3 GB de memoria RAM para todo lo que nosotros vayamos a hacer con todos nuestros programas. ¿Sí? Ustedes tienen abierto el navegador de internet, va a ir a parar ahí. Ustedes tienen, no sé, el Word, va a ir a parar ahí. El programa que estamos haciendo ahora con las variables esas innombrables, va a ir a parar ahí. ¿Bien? Siempre en la máquina en la que se está ejecutando. Esto desde una manera, una conceptualización general. Sin embargo, si nosotros acercamos la lupa y empezamos a fijar cómo se organiza esto, van a ver que ya sea tanto para el sistema operativo, los procesos, programas que gestionan distintos aspectos del sistema operativo. Porque el sistema operativo nosotros lo nombramos como si fuese un solo programa, pero no es un programa. Son un montón de programas donde nos dan acceso a la impresora, acceso al disco duro, acceso a la lectora de CD, acceso a internet, a las conexiones, en fin. Hay un montón de cosas que nosotros las podemos gestionar gracias a que el sistema operativo nos provee, a través de programas, acceso a esos recursos. Van a estar cargados siempre en memoria. Y el resto, ese espacio disponible, se va a dividir entre procesos que entran en ejecución. Ven que acá aparece un numeral N, numeral 13, y aparecen muchas zonas free, libres. Esos son estos numeritos que están acá. Quiere decir que estos números representan, justamente, procesos que están haciendo uso de esa memoria que tenemos ahí. Bueno, ¿qué pasa? A nosotros lo que nos interesa es conocer cómo el proceso va a gestionar esa memoria. Porque no es que, listo, le doy un arreglo o una dirección de memoria inicial, y a partir de ahí, tengo la porción que a mí me toca, según este bloque amarillo para el proceso 13. Suponete que ahí, no sé, qué sé yo, si vamos a dividir los tres llega en partes iguales, acá habrán unas seis partes, una sextava parte del proceso. No, no funciona así. Los sistemas operativos le hacen creer a todo proceso que tienen a su disposición toda la memoria RAM. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos como memoria virtual. Los que ya estén haciendo arquitecturas de computadoras, y si no lo van a hacer seguramente el año que viene, probablemente van a profundizar en estas cuestiones. Pero, básicamente, ¿cuál es el concepto de memoria virtual? Que los procesos se creen que son únicos. Que son los dueños absolutos de los recursos que me pone a disposición la computadora. La memoria es un recurso. Por lo tanto, yo me imagino, conceptualmente, de que, como proceso, tengo acceso a los 4 GB de memoria RAM. Si bien esta imagen nos está mostrando que no es real, porque me está tocando una porción muy chiquitita, realmente, de lo que está disponible. Porque sabemos que competimos con el sistema operativo y con otros procesos. ¿Bien? Pero, a los fines prácticos, y para mantener un nivel de abstracción que nos permita escribir programas, así es como funciona el sistema operativo. Nos hace creer que toda la memoria disponible en la computadora está a disposición nuestra. ¿Bien? ¿Y cómo se gestiona esa memoria? Bueno, tengo diferentes partes. El proceso tiene asignados algunos espacios específicos para trabajar con esto. Denme un segundito que me están tocando la puerta. Ya estoy de nuevo. Hola Don, ¿no quiere comprar bolsa? Ya estamos. ¿Vos vendés bolsa, Maxi? No. No. Si tenés de las grandes grandes, me interesa, ¿eh? Sí. Ya te paso por privado la dirección. Bueno, volvemos entonces a cómo mapea un proceso la memoria de la computadora. Se divide, básicamente, en estos espacios que aparecen acá. Tenemos una zona estática, la hip, o montículo, o pila, ¿sí? Perdón, esta es la memoria dinámica, y la stack es la pila. ¿Bien? Vamos a ver entonces que, a su vez, si podemos ir un poquitito más en detalle, vamos a ver que hay determinadas cosas que se guardan en la stack, y determinadas cosas que van a ir a parar a la hip. Todo lo que tiene que ver con la parte estática de la memoria tiene que ver con las instrucciones que tienen que ser ejecutadas por el programa, las constantes y demás. Esto nosotros no lo modificamos, no se modifica, así que tampoco nos importa mucho por ahora. Lo que sí nos interesa es la zona verde y la zona violeta, que referencian justamente cómo el proceso administra la memoria a través del montículo, o la hip, y a través de la pila o el stack. ¿Bien? Lo que tengo acá en el medio, básicamente, son... Lo que tengo acá en el medio, básicamente, es la memoria libre o disponible. Y fíjense que tanto la pila como la hip van a crecer desde hacia afuera hacia adentro. Se van a ir acercando en direcciones de memoria al centro, al contenido. Imaginen esto como si fuese, no sé, un pedazo de pan muy grande, y yo tengo un extremo del pan en esta punta y el otro extremo del pan en esta otra. Cada vez que yo reservo memoria, dependiendo de donde la esté reservando, voy a aportar una rodaja de alguno de los extremos. Y cada vez me voy a ir acercando al centro. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? Las interfaces con las librerías que nosotros incluimos. ¿Vieron ese numeral include stdio.h que hacemos? Y otro que vamos a hacer posteriormente. Son librerías. Librerías que nos permiten acceder a distintos recursos. Bueno. Esos recursos los vamos a acceder a través de la zona central de la memoria que nos está proporcionando el sistema operativo. Les hago una pregunta. Si yo estoy hablando de que el sistema operativo se cree que tiene toda la memoria de la computadora disponible. En esta máquina hipotética que estamos mostrando tiene 4 GB. ¿Cuánto equivale a este pedazo de memoria que tengo acá? ¿Cómo, profesor? Es fácil. Es fácil la pregunta. Yo tengo... Este proceso se está ejecutando en esta máquina que tiene 4 GB en total. ¿Cuánto ve el proceso que representa aproximadamente esta zona de memoria? Según lo que les acabo de decir. ¿A cuántos GB de memoria equivale? ¿A 3 GB? Va a equivaler a 4 GB. Porque sigue creyendo... Recuerden esto. El concepto de memoria virtual asume de que... Yo tengo toda la memoria de la máquina a disposición. Ustedes saben que realmente no funciona así. Seguramente tengo menos de 4 GB. Mucho menos de 4 GB. Y ahí entra... ¿Está bien? 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 No. ¿Está bien? Disculpen. No. Interrupción. Les estaba diciendo que acá es donde entran en juego todos esos procesos de swap, ¿Sí? A discos y de paginación que ustedes seguramente o habrán escuchado o van a escuchar hablar? Bueno. Lo que no entre en la memoria principal, cuando el proceso lo requiere, va a tener que generar espacio. Lo cual significa desalojar a otro proceso de la memoria. Desalojar a un proceso de la memoria significa llevarlo al disco duro hasta que lo necesite de nuevo. Porque cuando el proceso en un entorno multitarea, como son los sistemas operativos actuales, quiera continuar ejecutando el otro proceso, lo va a tener que traer del disco. Lo cual va a significar pagar el costo de acceder al disco. Bueno. Todo esto, chicos, está pasando de manera transparente para ustedes. Pero, por supuesto, tenemos que considerarlo porque condiciona lo que nosotros hacemos en el programa. Y las estructuras de datos que nosotros usemos van a estar fuertemente relacionadas o condicionadas por la zona de memoria donde nosotros trabajamos. ¿Dónde está la stack? ¿O cuáles son las variables que van a parar el stack? ¿Y cuáles son las que van a parar la hit? Bueno. Las variables automáticas normalmente, parámetros, variables declaradas como enteras y demás dentro de las funciones, van a ir a parar acá. Ahora lo vamos a ver. Y todas las que vamos a aprender a hacer, seguramente a partir de la semana que viene, a través de punteros y gestión dinámica de la memoria, vienen a parar a la hit. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Por ahora no. Qué bueno. O estoy hablando muy clarito o no me están dando mucha pelota. Bueno. Lo que dice acá trata más o menos de explicar justamente eso. En qué significa cada una de esas secciones de memoria. Y acá esta diferenciación es importante. Que también se las mencioné recién. Estamos hablando de la stack. La stack es la pila de la memoria. Que tiene que ver dónde se almacenan la memoria de las variables. Bien. Que nosotros declaremos en nuestros programas. Sin embargo, también tenemos variables que son asignadas a la hit. Sí, pero para eso tenemos que hacer una reserva de memoria o una asignación de memoria en tiempo de ejecución. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hoy nos vamos a concentrar en la stack. ¿Y por qué viene esto de la stack? Bueno, por el tema de funciones. ¿Se acuerdan lo que son las funciones ustedes? ¿Alguno? Una porción de código. Una porción de código que ejecuta una acción. Su problema de él. Si yo junto todo lo que ustedes me dijeron, son todas cosas correctas. Pero me está faltando algo importante. En el concepto de función. Ah, un modo. Esa porción de código, esas instrucciones, yo les voy a poner un nombre. ¿No? Y esa función va a responder a ese nombre. A partir de ese nombre, yo me puedo abstraer del problema que resuelve. ¿Bien? ¿Qué significa abstraerme? Ignorarlo. ¿Cómo lo resuelve? Yo solamente me quedo en pensar en justamente qué es lo que hace. El qué, no el cómo. Y este es el principio fundamental a través del cual nosotros escribimos programas estructurados. Básicamente, lo que nosotros llegamos es a un diseño de nuestro programa que se conoce como un diseño top-down. Tenemos distintas formas de escribirlo. El diseño top-down es una. También podría ser bottom-up. ¿Bien? Top-down de arriba a abajo. El bottom-up es de abajo hacia arriba. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, yo empiezo preguntándome qué es lo que debe hacer mi programa principal. Y a partir de ahí, me imagino, en un nivel de abstracción relativamente elevado, la solución al problema como una construcción de nuevas funciones. Yo digo, mira, este problema lo voy a resolver con la función 1, la función 2 y la función 3. Por supuesto. No se llaman función 1, función 2, función 3. Función 1 se podrá llamar leer un número entero. Función 2 se va a llamar sumar ambos números. Y función 3 se va a llamar mostrar el resultado. Entonces, básicamente, lo que yo estoy diciendo... Salgamos de esto... A ver... Uy... ¿Dónde me quedó el límite? ¿Cómo se sale? Ya el profe, yo también me quedé ahí y no puedo salir. Sí, sí, porque me quedó el... Por el zoom, seguramente. A ver... Y si lo vuelvo a cargar... A ver, ahora... Le vamos a hacer trampa. Estructuras. Ahí voy. Ahí está. Y me lo vuelvo al costado. Bueno, no importa. A ver... Tera fácil. En lugar de... Side by side. Ahí está. Stack. Y le vamos a dar zoom de nuevo. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, supongamos que yo tengo que hacer un programa. La consigna es hacer un programa que permita leer dos números, sumarlos y mostrar el resultado. Bien. Yo podría empezar tratando de... Voy a meter un poquito de zoom para que nos muestre el enunciado. Yo podría arrancar pensando en... Bueno, a ver, cómo hago para leer el número. O cómo hago para sumar los números. O cómo hago para mostrarlos. Es natural pensar la solución del problema de esa manera. Pero en programación modular no voy a hacer eso. Sobre todo en un diseño top-down. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, me voy a imaginar que voy a tener una función que se llame, no sé, leer número. Esta función debería devolverme un valor. La voy a llamar num1. Por supuesto, si la función se llama leer número y resuelve su problema que tiene que ver con leer un número del teclado, yo puedo reutilizarla sin saber cómo resuelve ese problema. Y decir, num1 es igual a leer número y num2 es igual a leer número. Después el problema me pide sumarlos. Y tampoco quiero pensar en qué consiste sumarlos. Ya sé, me van a decir, es un operador, hermano, no sea flojo. Bueno, no. No se trata de eso. Se trata de mostrar una idea. Yo quiero que el resultado sea el producto de realizar la suma entre num1 y num2. Fíjense que lo estoy poniendo en lo que yo llamaría un pseudocódigo. ¿Estás avanzado? Pero estoy relatando en la sintaxis que me permite el lenguaje de programación la solución a mi problema. ¿Y qué es lo que me está faltando para terminar de resolver el problema? ¿Alguno que me pueda tirar una línea? Mostrar. Mostrar, perfecto. Mostrar. Mostrar. ¿Así está bien? No, pero... ¿Qué falta? Print. Printf. No. Justamente, no me quiero preocupar en el cómo. Pero sí tengo que ocuparme de que sea correcto lo que yo estoy diciendo. Que lo pueda leer cualquiera y decir, esto va a funcionar. ¿Dónde está el resultado? En la variable resultado. En la variable resultado. ¿Y qué tendría que mostrar entonces? Resultado. En el grupo de control. Bueno, yo no se lo digo. Ah. Entonces, acá vamos a tener un problema. ¿Sí? Por supuesto. Ahí como está. ¿Entienden lo que hace el programa? Si nosotros entendemos bien. Sí, profesor. Sí. Ustedes. ¿Entienden lo que hace el programa? Supongo que sí. Sí, como sea el código, sí. Bien. Fantástico. Si yo quiero compilar esto, lo voy a compilar en consola porque me interesa que nos muestre todos los warnings que se puedan mostrar. Este sigue siendo main. Y miren todas las cosas bonitas que me va a decir. Desde acá arriba. Primero, hay un error. Num1 no fue declarado. Segundo. Segundo. Estás usando una declaración implícita de la función leer número. Bien. Tercero. Eso es un warning. Num2 no está declarado. Cuarto. Resultado no está declarado. Quinto. Declaración implícita de la función suma. Declaración implícita de la función mostrar. Claro. El compilador me ayuda. Me dice, loco, fíjate que hay un montón de estas cositas que esto ya está. Ya sé, ya sé. Es tu programa. Pero yo no lo entiendo. Si yo no lo entiendo, la computadora no lo va a entender. Entonces, haceme el favor, poné tus papeles en orden, acomodame esto, que vamos a laburar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reservar memoria. ¿Reservar memoria? ¿En dónde? En la función main, para las variables que estamos trabajando. En este caso, no puedo decir como int, porque vamos a asumir que son enteras las variables. El programa no lo especifica el problema, pero lo podemos asumir. Num2 y resultado. Bien. No se olviden del punto y coma, y quiero pensar que ustedes en sus casas están haciendo lo mismo. Bueno. Si yo vuelvo a compilar este programa, donde yo ya corregí algunos de esos errores. Fíjense. Perfecto. Ya pasamos. ¿A dónde quedó? Acá. Desde acá. Desde acá para adelante. Ya pasamos la primer parte. ¿Qué significa? Ya no aparecen los errores de variables no declaradas. Y eso ya lo resolvimos. Lo que me está diciendo es, ojo, advertencia. Tengo una declaración implícita de la función leerNúmero. Y tengo, más abajo, esto sí es un error, referencias indefinidas a leerNúmero, a suma y a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando el compilador DC se encuentra con una llamada a la función, necesita dos cosas conocer. Primero, y presten atención porque lo van a ver en el apunte y lo van a tener que trabajar con Matías en la semana. El prototipo. ¿Qué es el prototipo? Es una línea que se ubica antes del uso de la función que le dice al compilador cómo saber si la función está bien escrita o no. ¿Bien? ¿Bien? Porque ya vienen escritas. Lo único que tenemos que saber es qué es lo que hace y cómo se usa. Eso lo determina el prototipo. Pero no alcanza con el prototipo. Yo, además, necesito tener el cuerpo de la función. ¿Qué es el cuerpo de la función? Básicamente es lo que resuelve nuestro problema. Es decir, primero, empecemos con los prototipos. ¿Cuántas funciones? A ver, tengo esta función que está acá. Y la voy a declarar. Normalmente las funciones, chicos, las vamos a declarar antes de mail. Los prototipos. Pueden ser las definiciones también de las funciones ahí, pero vamos a tratar de que las definiciones queden por debajo y los prototipos entre los archivos de cabecera y la función mail. Esta función. Básicamente, si yo la miro en función de cómo la estoy usando, puedo ver que no recibe ningún argumento. Los argumentos son los que yo le paso como elementos para que la función trabaje entre paréntesis. Son los instrumentos que le estoy dando para que elabure la función. En C, si yo no tengo ningún argumento, lo vamos a llamar VOY. VOY es nada. No va nada acá. Leer número no espera nada. Pero si nosotros vemos, el hecho de que haya una asignación en nuestro pseudocódigo implica de que la función debería devolver algo. Ese algo yo no lo conozco, no lo sé a priori. Como no lo sé a priori, en realidad no me interesa. Lo que sí me interesa, y necesito, es de qué tipo debería ser. Si yo sé que num1 es una variable de tipo entero, el valor que me devuelva la función leer número, ¿de qué tipo debería ser? Entero. Entonces, acá saco el nombre de la variable de la asignación y directamente pongo IN. ¿Ven? Esto es lo que nosotros llamamos prototipo o declaración de la función. ¿Qué le está diciendo al compilador? Fijate que leer número es una función que no recibe ningún argumento y devuelve un entero. Entonces, cuando el compilador llegue a la línea 11, que antes, por acá, en la línea... Bueno, yo agregué la línea 7, lo cual me hizo cambiar la numeración de línea. Pero antes la 10 era donde yo estaba usando esa función, ¿no? Y me decía, ojo, hay una declaración implícita de la función leer número. Bueno, ahora, si yo vuelvo a compilar, van a ver que me va a advertir de la función suma, me va a advertir de la función mostrar, pero no me advierte de la función leer número. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, qué bueno, por fin lo entiendo. Los escucho vitorial a ustedes. Bueno, el leer número, entonces ya está. Pregunto, ¿cómo escribo el prototipo de la función suma? ¿Quién se anima? Algunos de los que estén conectados al Replit, por favor, que tome el control y escriba. Y, por favor, diga, soy yo el que está escribiendo. ¿Quién es Nico? Sí, sí. Dale. Pero relátalo a medida que lo vas diciendo. Decime lo que estás haciendo. Yo haría lo mismo que hizo usted en la anterior, o sea. Dale. El resultado lo pondría como, bueno, asumiendo, lo pondría como int. Y acá... A ver, espérate, déjenme ver porque... Eh... Resultado... ¿Así no sería lo único que le cambiaría? Veamos. Yo voy a compilar de nuevo. Y... A ver, a ver, a ver. Acá me sale un error. Un error. Dice, ojo, que es igual que tenés ahí. Me parece que no va. Ah, no, no, no. Perdón, 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 perdón. Fíjate que cuando yo declaro una función, no pongo operadores. Lo que sí pongo son los tipos de valor de retorno. En este caso un entero. ¿Bien? Sí. Perfecto. El igual, entonces, no va. Vuelvo a compilar. A ver qué me dice. Y... Si bien... Ya saqué el igual... ¿Lo sacó? Acá. Saqué el igual. Me dice, ojo. Porque me está marcando esa línea, ¿no? Los nombres de parámetros están sin los tipos. ¿Por qué? Por la misma razón. Yo no necesito conocer en el prototipo los nombres de los parámetros. Pero sí necesito conocer los tipos de datos que espera. Porque para saber si estoy usando bien... Piensen que el compilador es un ayudante que ustedes tienen. Y el compilador, para saber si están usando bien la función, necesita saber si... Los datos también son... Deberían pasarles entero, flotantes, carácter o qué cosa. Entonces, cuando escriben el prototipo, en lugar de los nombres, ¿qué ponemos? Int, en este caso. Tal cual. Lo voy a escribir yo. Int, int. ¿Por qué? Porque esperamos dos enteros. En la primera posición, un entero. Una coma. Y en la segunda posición, un entero. Fíjense que cuando yo compilo de nuevo, ahora ya solamente tengo el warning de la última función. Mostrar. Y otra cosa importante es que tengo que respetar la cantidad de parámetros que se esperan. Si yo, por ejemplo, quisiera usar suma de esta manera, ¿Ven que me lo subrayo en rojo? ¿Por qué me lo subrayo en rojo? Solo parámetros. Demasiados pocos argumentos para la llamada a la función. Eso es gracias a que tenemos el prototipo. Si yo no tuviera el prototipo, el compilador, no tendría forma de saber que tengo pocos argumentos. ¿Por qué tengo pocos argumentos? Porque se lo dije. Esta función, cuando la usen, va a recibir dos enteros. Entonces, siempre tengo que meter ahí la misma cantidad que tenemos en el prototipo. Esa es la utilidad. Y por último, también me voy a adelantar y voy a mostrar el prototipo de la función. La función mostrar espera recibir como argumento un valor de qué tipo. ¿Resultado de qué tipo es? Entero. Entero. Se las estoy haciendo fácil. Entero. ¿Y devuelve algo? Fíjense cómo la estamos usando. No. No. ¿Y cómo decíamos que no devuelve nada? Voy. Gracias. Perfecto. Bien. Vuelvo a compilar. Estoy reiterativo con esto, pero la verdad es que es muy importante. Ahí está la línea de compilación y para abajo los mensajes que me devuelven. Fíjense que le estoy pidiendo que me dé todas las advertencias. Y no me da ninguna advertencia porque ya las resolví todas. ¿Qué es lo que me está dando? ¿Qué es lo que me está dando? Un error. Y me dice la función no está definida. ¿Qué me está faltando? Yo ya les dije que las funciones tienen que tener prototipo y, ¿se acuerdan? Definición. Definición. ¿Sí? Y, por supuesto, cuando hablamos de prototipo y definición, nosotros empezamos hablando en realidad del uso. Son tres cosas que ustedes van a tener que considerar siempre que hablen de funciones. Hay llamada a la función, hay prototipo y hay definición de la función. ¿En qué consiste una definición de función? Lo que ustedes vienen haciendo hasta ahora con el main. Especificar lo que resuelve ese problema. Entonces, si yo copio esto y lo pego abajo, les dije que las definiciones las íbamos a poner abajo, básicamente lo que tengo son tres subproblemas. Cuando yo pregunté qué era una función, alguno de ustedes, no recuerdo quién, me dijo una función atiende un subproblema, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el subproblema que tiene que resolver la primer función? ¿Leer los números? Leer un número. ¿Cuál es el subproblema que tiene que resolver la segunda función? La suma de los dos números. ¿Y cuál es el problema o el subproblema que resuelve la tercera función? Mostrarlo. Mostrarlo. Mostrar un valor que recibe como parámetro. Bien. Bien. Este, para ser específicos, leer un número y devolverlo. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con las definiciones? Tomamos los prototipos de las funciones y reemplazamos el punto y coma con un juego de llaves. ¿Bien? Eso ya es suficiente para decir que empezamos a definir las funciones. A ver, saco un poquito de zoom. Ahí están las tres definiciones. Fíjense lo que pasa cuando yo compilo de nuevo. Bien. Cambió el mensaje, ¿no? Ahora me está diciendo. A ver, mirá. Mirá, Manuel. Primero, tenés algunos errores. Me estás diciendo que esta función va a recibir dos enteros, pero no me estás diciendo cómo se llaman. Qué coraca puedo hacer yo si no sé cómo individualizar esos parámetros. Entonces, por favor, dale un nombre. Y además, la función leerNúmero llega al final de una non-void, es decir, una función que debería retornar algo, y no devuelve nada. Me estoy volviendo loco. Estas funciones, así como están, no alcanzan. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si la función devuelve algo, es decir, tiene algo distinto a void, ahí, yo voy a tener que declarar una variable para que, luego de hacer lo que sea que haga la función, la devuelva. ¿Les parece conocido esto? Lo hemos hecho con main, ¿no? Pusimos el return cero, y Matías les habló, justamente, de que como la función main devuelve un entero, siempre para terminar correctamente el programa, la función main debe retornar cero. Porque esa es la función de main. Es decir, que el programa terminó correctamente, y el sistema operativo lo sabe a través del valor de retorno cero. Pero la función leer número tiene otra función, no tiene que avisarle al sistema operativo nada, sino que tiene que leer un número y devolverlo. ¿A quién? No me importa, el que me esté llamando. ¿Sí? La función leer número se va a ocupar de leer un valor de teclado y lo va a retornar al lugar de la llamada. Ahí se acabó el problema de leer número. Algunos de ustedes, en función de lo que vieron la semana pasada, ¿se imaginan qué tendría que hacer leer número? Escanefe. Escanefe. Bien. Perfecto. Si yo compilo eso, ¿va a funcionar? No creo. Básicamente, lo que vos me estás diciendo es que tendría que escribir... Pedir un número. Pedir un número y la función es correcta, te estoy cargando, pero tenías razón, es escanefe, ¿no? Escanefe es una llamada o una función de la librería stdio.h. Todo esto que les estoy explicando a ustedes también lo tuvieron que hacer los que quisieron escribir escanefe. Básicamente, escanefe recibe una cadena de control, se le especifica a través de un grupo de control el carácter de conversión al cual queremos transformar la entrada y le tenemos que indicar una dirección de memoria donde queremos que ese valor se guarde. En este caso, en la variable tmp. ¿Bien? ¿Es suficiente con eso para resolver esa parte del problema? No, faltaría un número. No, faltaría una línea de caracteres. ¿Perdón? Antes del porcentual de hay que poner una línea de caracteres e ingrese un número. Dos números en este caso. ¿Así? Este es uno, o sea, porque después se reutiliza la función. Bueno, tienen que tener mucho cuidado con esto que me acaba de hacer Maxi. Yo le hago caso porque soy muy obediente. Fíjense que, bueno, tengo errores que no tienen que ver con eso. Esto no me da error. Está bien lo que escribí. ¿Bien? Pero me siguen marcando otros errores que yo voy a corregir antes de volver a retomar esto que me dijo Maxi. Para que podamos ejecutar el programa y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero, básicamente, nosotros pensamos, o el compañero que se está ocupando de resolver este subproblema de leer un número, que esta función está trabajando correctamente. Le devuelve un número. ¿Qué pasa con la función suma? Que la puede estar resolviendo en paralelo otro compañero. Indirectamente les estoy dando una pista de cómo deberían trabajar, ¿no? Lo mismo que antes. Si yo tengo que la variable espera devolver un entero. Perdón, la variable. La función debería devolver un entero. Yo debería tener un intmp y un return tmp. Se podría llamar de cualquier otra forma la variable. Pero para mí, en este ejemplo, es importante que se llame tmp. Ya vamos a ver por qué. Y el otro error que estoy teniendo es que no le estoy dando nombre a los argumentos. Debería poner los nombres de las variables. Claro. Yo antes las llamé num1 y num2. Pero yo acá, como en realidad no me importa, podría llamarlas a y b. ¿Bien? Y, básicamente, tmp, para terminar de resolver el problema, es igual a a más b. Esto sería el significado de lo que hace la suma. ¿Esto resuelve el subproblema que marcamos? Sí. Perfecto. Y, con respecto a mostrar, ustedes ya, seguramente, se han adelantado y se han dado cuenta que lo que me está faltando es darle un nombre a esta variable, que la voy a llamar a, por decir algo. Y luego voy a decir, printf, con una cadena de control, con central de, barra n, como les estoy diciendo, y el nombre de la variable. Si yo quisiera que aparezca algo, por ejemplo, el resultado es... Ahí está. Vuelvo a compilar mi programa y... ¡Ja! ¡Qué grande! Mirá. Ni un solo warning, ni un solo error. Y si yo quiero ejecutar este programa, ahora, cuando lo voy a ejecutar, ¿Qué es lo que me debería mostrar? Un mensaje que diga, ingrese un número, porque tengo una llamada a leer número. Otro mensaje que diga, leer número. Por lo tanto, me volvería a decir, ingrese un número. Y luego, me debería calcular la suma y, posteriormente, mostrar el resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a ejecutar. Y, entonces, primera situación. No me muestra el mensaje que estoy pidiendo. ¿No? Pero, ¿cómo, Emanuel? Si vos lo escribiste. Igual le pusiste ahí, ingresa un número. Entonces, yo voy a poner acá 3. Me mostró una cosa media rara. Tampoco se me ocurre. Y terminó el programa. ¿Qué pasó? Bueno. Que el significado de la cadena de control en ScanF, es distinto que en PrintF. Lo que yo ponga acá, en la cadena de control, es lo que el lenguaje espera que ustedes escriban. Yo, si ejecuto este programa, debería decir, ingrese un número y el número que quiero ingresar, un 3. ¿Bien? Fíjense que ahí me dio y fue y buscó el 6. ¿El 6 de dónde salió? No tengo idea. Pero, el problema es que él estaba esperando que uno ingresara esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, entonces, nosotros? Sacarlo del ScanF, porque no va ahí. ¿Qué función usamos para mostrarle mensajes? Print. Print. Y, entonces, si lo que nosotros queremos es mostrar un mensaje, que vamos a usar PrintF. Con la cadena de control, simplemente ingrese un número. Fíjense que ahora no le pongo el barra M. ¿Por qué? Porque yo quiero que me aparezca en la misma línea el curso. Vuelvo a compilar el programa. Vuelvo a ejecutarlo. Ingrese un número. 3. Y ahora sí me pide un segundo número. 2. Y el resultado es 5. ¿Hace lo que esperaba? Sí. Veamos. Lee un número. Lee un número. Calcula la suma. Y lo muestra. Esto que yo les acabo de mostrar es un enfoque de diseño de programas top down. ¿Bien? Y modular, por supuesto. Nosotros. Primero pensamos en términos de pseudocódigo en cómo queremos resolver el problema. Le dimos nombres de variables. Y a través de esos nombres de variables. ¿Sí? A los estados del programa que queríamos. Podés descargarlo haciendo clic acá. Download. ¿Bien? No sé quién lo estaba seleccionando, pero me imaginé que por ahí estaba copiando. Digo, es más fácil si la descargan y se lo compilan. Lo pueden usar en Jenny directamente. Bueno. ¿Qué más les quiero mostrar sobre esto? ¿Qué tiene que ver con la zona donde se declara la memoria? De hecho, si yo me voy a ver el código en la diapositiva, aparte de eso, aparece un ejemplo de una función swap. Bueno, yo se me ocurrió otro ejemplo de función, pero si ustedes ven, la lógica es la misma. Delego el problema de intercambiar dos números a una función swap que recibe dos argumentos. Y en este caso, hace lo que tiene que hacer ahí adentro. ¿Bien? Los intercambia. Y si ustedes se fijan, aparece un gráfico que muestra distintos estados de avance del programa. Esto es en el paso uno, esto es en el paso dos, esto es en el paso tres, esto es en el paso cuatro. Imagínense que son instancias de tiempo. Y cada una de estas representa la pila de memoria del programa. Las llamadas del programa. Lo rosa es nuestra función main. Reservas que realizo main. Lo verde son las reservas de tag. ¿Qué hace el runtime DC cuando está ejecutando? En realidad no es DC, es el runtime del sistema operativo cuando ejecuta este proceso. Bueno, la reserva de main está acá. Hago una reserva cuando declaro las variables de swap, que son, a ver, x y los parámetros, los declaro y tmp, temp, los declara en la pila a continuación. Realiza las modificaciones de x e y. Ojo, realiza las modificaciones dentro de la función. x es igual a tanto, y es igual a tanto. Eso significa que está modificando esta x e y. No esta x e y que está fuera declarada en la función main. Sino las x e y propias de tmp. Perdón, de la función swap. Y cuando la función termina, esto desaparece. Y solamente nos quedan las variables de main. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos como estado del programa. Los valores de las variables en un instante de tiempo dado. ¿Cómo podemos ver esto? Y con eso calculo que terminamos la clase de hoy. Tengan presente, por favor, este código del programa. ¿Bien? Lo vamos a poner ahora al lado para que... Miren cómo jugamos con esto. Qué bonita, qué bonita. Ahí tienen el programa principal. Y tenemos las definiciones de cada una de las funciones. Observen los números de línea. Yo cuando compile ahora con gcc, esto sí lo tienen que hacer desde la consola. Le voy a pasar el parámetro, aparte de "-w", "-g". "-g", no es que yo "-g", con ustedes. "-g", es el parámetro que le va a decir al compilador que incluya información de depuración. ¿Qué es la depuración? Es el proceso a través del cual nosotros podemos inspeccionar el código. Entonces, yo ahora que lo compilé con el parámetro "-g", yo puedo usar un programa que se llama gdb. Es el depurador del C. Esto, chicos, es para que ustedes vean y entiendan. Si lo quieren usar bárbaro, si no, no importa. No es que nosotros los vamos a evaluar a ustedes si saben o no saben usar el depurador. Lo que sí me importa es que sepan la diferencia entre una variable declarada como automática, la stack, o una variable en la heap, a través de memoria dinámica. Y a gdb le voy a decir que quiero que ejecute el programa a.o. ¿Por qué? Porque así se llama cuando no lo especifico con el "-o", en la línea de compilación. Y hace una serie de cosas donde yo puedo venir y decirles, mirá, yo quiero que empieces a ejecutar, pero cuando llegues a la línea 13, quiero que te prendes. ¿Cómo lo hago? Le pongo un break. La línea 13. Y ahora le voy a decir run. Con run comienzo la ejecución. ¡Pup! Se empieza a ejecutar y alcanzó la ejecución un breakpoint en la línea 1. ¿Bien? Bueno, si yo me fijo qué es lo que tiene la variable num1 con print... ¿No fue ese breakpoint 1? ¿Qué era? Una pausa. Yo empecé a ejecutar y el procesador se frenó cuando llegó a esta línea de la que está marcada ahí. ¿La línea 13? La línea 13. Ah, pasa que como ahí decía breakpoint... Ah, no, esa pausa 1. Listo. Claro. Bien. La primer pausa porque yo creé solamente un breakpoint. Pueden poner tantos breakpoints. En num1, ¿qué tengo? No tengo nada. Tengo basura. Porque como yo no inicialicé la variable, inicializarla es asignarle un valor, esa variable no tiene nada. Pero si yo digo next, es decir, la siguiente instrucción, me va a decir, ingrese un número porque empieza a ejecutar esa función, yo le voy a meter ahora 5, y una vez que sale, se frena antes de continuar con la línea 14. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ver con print lo que había en num1? Ahora está el valor que yo guardé. Bien. ¿Qué otra cosa puedo ver? La dirección de memoria que ocupa la variable num1. No, pero lo vamos a ver en un segundo. Primero veamos qué hay en num2. De nuevo, en este caso hay un 0, porque ustedes saben que es indefinido el comportamiento con respecto a los valores de las variables automáticas. Si ustedes no lo inicializan, puede que sea 0, como puede que sea basura, como es en este caso. Bien. Entonces, en num2 no hay nada. Voy a volver a decir next. Ingrese un número. En este caso voy a ingresar un 4. Bien. Y se vuelve a frenar justo antes de ejecutar suma. Vamos a ver qué es lo que hay en las variables. Print. Resultado. Todavía no hay nada. Porque todavía no calcule la suma. La suma se va a calcular una vez que se ejecute la función. Veamos que hay en num1. Hay un 5. ¿Se acuerdan qué fue lo que yo ingresé? Veamos qué es lo que hay en num2. Está el 4 que ingresé. Y acá empieza a tener sentido todo lo que estuvimos hablando. Aparte de nosotros poder ejecutar las funciones como si no nos importaran y continuar con el programa. En este caso fue lo que hice con leer número. Me abstraí del problema. Yo no tenía interés en ver cómo funcionaba leer número. Sino que las ejecuté. Dejé que resolviera y que me devolviera ese valor. Ahora sí me interesa saber qué es lo que va a ser suma. Porque suma recibe los parámetros num1 y num2. Entonces, yo voy a, en lugar de decir next, voy a decir step. Y con este comando le estoy diciendo al depurador que, bueno, ingrese a la función. Ven que ahora me dice, estás en la línea 31. Vamos a buscar acá la línea 31. Se frenó acá. La primera sentencia ejecutable dentro de nuestro código. ¿Y qué me dice? Primero. A recibió el valor de 5. Y B recibió el valor de 4. ¿Bien? ¿Qué es interesante de ver acá? Primero. Que yo, cuando hice la llamada, dije sum, sumar num1 y num2. Que sí, tenía los valores 5 y 4. Pero dentro de la función suma, en la línea 31, yo tengo a más b. Que son distintas variables. Esto es, a vale 5. Es decir, se copió el valor de num1 en a y se copió el valor de num2 en b, que es 4. ¿Bien? Entonces, si yo muestro el valor de tmp, voy a ver que no tiene nada, o sea, tiene basura. Voy a hacer una operación next. ¿Sí? Para la siguiente instrucción. Y se frena en el return. Si yo vuelvo a hacer el print del tmp, ahora me muestra que calculó correctamente el valor de la suma. 5 más 4 es 9 y se asignó en tmp. ¿Bien? ¿Qué quiero que ustedes vean? Si yo digo ahora, a ver, ¿cuál es la dirección de memoria? Que eso lo consigo con... Disculpen, a ver... ¿Dónde lo tengo? Lo consigo con este símbolo que lo vamos a empezar a ver muy seguido. Hasta ahora lo hemos usado solamente en scanf, pero lo vamos a usar cada vez más frecuentemente. Es un operador que me va a devolver un valor entero que representa la dirección de memoria de la variable. ¿Sí? En la memoria de nuestra máquina. Yo quiero ver la dirección de la variable tmp. ¿Bien? Me dice, mirá, esa variable tiene esta dirección que está acá. Ah, bueno, si yo tengo esa dirección aquí, yo en lugar de decir print tmp, podría agarrar y decir, a ver, mostrame el contenido de esta dirección de memoria. A ver... Sí, tal cual, me está mostrando 9. Este asterisco, así como el ampersand, me muestra una dirección de memoria, el asterisco me muestra el contenido de una sección de memoria. ¿Bien? De una dirección. Apunta, por eso se llama puntero, apunta una dirección, y ahí vemos el contenido. Bueno, si yo sigo ejecutando, le doy next, se supone que completa la instrucción de la línea 32, el return. ¿Bien? Llegamos al final, que es la 33. Next. Y volvimos al punto de la llamada. Hay un micrófono que está metiendo ruido, chicos. ¿Sí? Que es, ahora le toca ejecutar la línea 16. Si yo me fijo qué es lo que hay en resultado, van a ver que está el 9. ¿Por qué? Porque fue lo que devolvió la función. La función devolvía TMP. Y si yo me fijo lo que está en la dirección de memoria de TMP, ¿qué me va a mostrar? 9. Me va a mostrar 9. Porque esa variable, esa zona de memoria, quedó con ese valor. ¿Bien? Bueno. Si nosotros seguimos ejecutando el programa, porque yo ya no puedo decir print TMP, como lo decía antes. Porque en el contexto de ejecución de main, esa variable ya no existe. Y para ser precisos, el entorno de ejecución desacopló el vínculo del identificador TMP con la dirección de memoria que yo le acabo de pasar. Sí, yo lo estoy accediendo, pero lo estoy accediendo de casualidad. Porque todavía el programa no hizo nada que reuse esa zona de memoria. ¿Bien? Si yo le doy next, que me va a mostrar, el resultado es 9. Quizás esta función ya no... A ver si sigue funcionando. Bueno, nos sigue mostrando 9 porque sigue accediendo a esa dirección de memoria. Pero, podría ser de que no. Porque al ya no estar siendo utilizada, el sistema operativo podría decidir en esa dirección guardar otra cosa. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. A ver, se nos hizo la una. No los quiero aburrir más. Si yo termino con esto, continúe. El programa va a finalizar. Y con exit o con kit, yo puedo salir de ahí. ¿Qué es lo que tengo dando vuelta sobre lo que hablamos? El ejemplo, básicamente lo que acabamos de hacer con las variables, es lo que está representado gráficamente en esta imagen, sobre el tema de funciones. Y además, hay una serie de preguntas que ustedes deberían poder contestar. Seguramente Matías, cuando arranque la semana, la próxima clase, el jueves, va a arrancar con algunas de estas preguntas para ver qué es lo que ustedes pueden decir. ¿Dónde podemos aprender más sobre funciones? Fíjense, el capítulo 3 y 7 del libro de Gottfried, que es el que usamos de base en la asignatura. También pueden utilizar el capítulo 7 de Joyanes Aguilá, y por supuesto, el capítulo 2 y 4 de este otro libro de Vaspana Vara, que es un libro que está en inglés, que es en realidad el que más nos interesa porque habla de estructuras de datos y de donde nosotros sacamos mucho material, pero como está en inglés, entiende que puede ser un poquito difícil. Si ustedes prestan atención en las clases y leen estos otros libros, probablemente podamos complementar lo que no puedan leer o no quieran leer de este otro material. En cualquier caso, están los capítulos ahí disponibles para que ustedes los puedan ver. ¿Qué nos está quedando? Disculpe, me tengo que ir justo urgente. Vaya nomás. El texto. Introducción a funciones, donde se explica todo lo que les acabo de mostrar sobre definición, declaración y llamada a la función. Y hay un videíto para que ustedes vean. También hay cuestiones de argumentos formales y argumentos actuales, cómo se pasan argumentos a una función. Todas cuestiones que ustedes deberían conocer y manejar. Y por supuesto, recursividad, que la vamos a empezar a usar cada vez de manera más frecuente. Hay una presentación de funciones. Seguramente esto también lo va a abordar Mati en la próxima clase. Mi consejo sería que vengan con esto visto de manera tal de que lo puedan seguir de mejor manera. Y una parte 2 de introducción al lenguaje. También un PDF donde ustedes van a encontrar más información para dominar todas estas cuestiones de sintaxis y semántica que yo estuve hablando de manera coloquial con ustedes. Por último, los ejercicios de autoevaluación para que ustedes comprueben si están entendiendo o no están entendiendo bien todo lo que estamos desarrollando. Bueno, chicos. Llegamos al final de la clase de hoy. Creo que fue intensa. Espero que les haya entretenido, que les haya interesado el tema que estamos abordando esta semana. Si tienen alguna duda, yo me voy a quedar acá unos minutitos más. Y si no, se pueden retirar con total libertad. Les pido, por favor, sí, pónganse en el día con la lectura del material, con los ejercicios, y arranquemos con... Bueno, para venir preparados para la próxima clase con Matías. Necesitamos con extrema urgencia empezar a trabajar con memoria dinámica. Así que, para eso, necesitamos que ustedes esta parte la tengan cocinada. que tengan una buena semana, nos volvemos a ver. Nos estamos viendo, profe. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. Estos ejercicios que nosotros tenemos acá en lo... bueno, en el programa, ¿eso nos baja un punto si nos hace... o sea, si los hacemos mal o algo así? No. Hacemos las veces que quieras y equivocate las veces que haga falta. A ver, nosotros sumamos puntos, no restamos. Le vamos a decir cuáles son las actividades que sirven para acreditar puntos. Eso es una decisión de ustedes si las quieren hacer o no. ¿De acuerdo? Ah, buenísimo, profe. Me había quedado la duda porque sí me había equivocado un par de veces. Estuve toda una tarde, así que... Lo volvés a hacer y el puntaje ese vale cero. O sea, como progreso de la actividad y tenés que completarlo, eso sí. Si lo volvés a hacer, no importa que te hayas equivocado, volvélo a hacer a la actividad, pero completarla hasta el final. Claro, claro, sí. Lo hice a todos, pero bueno, tenía la duda de eso, de que si se me bajaba puntos o algo así. No, quedate tranquilo. Bueno, gracias, profe. Buena clase. Que tengas buena semana. Chao, brujero. Hasta luego, profe. Hasta luego, Nahuel. Así momento. Madame. Bien.